Bienvenidos un día más a Misión Posible. Hoy estoy feliz porque nos acompañan emprendedores muy jóvenes que yo sé que van a inspirar a muchos de ustedes que están allá conectaditos que de pronto dicen, no sé, a los 15 años quiero, tengo este sueño, quiero empezar a trabajar, a conseguir mi propia platica como dirían ustedes, pero el miedo o de pronto tal vez los papás dicen, no, estás muy joven para esto, pero hoy les traigo la prueba de que no hay edad para soñar y cumplir sueños. Y por eso hoy nos está acompañando una hermosa emprendedora y ella es Manuela y es la creadora de nada más y nada menos que este emprendimiento tan bonito y lleno de color. Manuela, bienvenida a Misión Posible. Hola Luisa, muchas gracias y primero quiero darle gracias a Telemedellín y a Misión Posible por dejarme presentar mi proyecto. Qué bonito, bueno, esto es un emprendimiento jovencito, apenas nació, cuéntanos un poquito de esa historia, nació en cuarentena. Sí, nació en cuarentena, Dulce y Galeta nació el 23 de agosto hace poco por lo del tema de la pandemia, pues decidimos empezar con esta deliciosa galleta con base de chips de chocolate, con diferentes toppings que puede el cliente crear y diseñar a su antojo. Manuela, como una joven de 20 años comienza con un emprendimiento, digamos que ya tan formado, ya tan claro, porque yo aquí veo algo y es que primero tienes algo muy bonito y eso obviamente para todas las personas que queremos comprar de uno nos llama la atención. Y fuera de eso también estuve mirando las redes sociales que en un momentico no las recuerdas, también tienen una red social que conecta de una para antojar y para que uno quiera comprarles. Claro que sí, bueno, como te dije, esto inició pues por temas de la pandemia al ver la necesidad pues de conseguir económicamente ingresos. También te tengo una noticia y es que para todos los televidentes que deseen adicionar ingresos extras pueden comprar al por mayor nuestros productos individuales y generar más ingresos extras. Ah, maravilloso, bueno, pero entonces como nace, cuéntanos, tú eres repostera. Sí, yo hice una técnica en gastronomía y repostería, actualmente estoy estudiando administración de empresas, entonces vi la necesidad de poder generar mis propios ingresos y crear mi empresa. ¿Por qué galletas? Y por acá vemos galletas en forma de pizza. Sí. ¿Cómo empiezas a crear entonces estas ideas innovadoras? Es algo muy innovador porque una galleta siempre va a ser redondita, entonces surgió la necesidad de crear galletas gigantes en forma de pizza, con chips de chocolate y como el cliente decide decorarla a su gusto. Pues por ejemplo, yo soy una amante de la pizza y yo viendo estas galletas en forma de pizza, me imagino una tarde con las amigas ahorita que podemos salir, retomar un poquito esa vida social, obviamente con todos los cuidados, a comernos una galleta de estas tan deliciosas, además para el ojo. Claro que sí, y aparte de eso también de estas galletas tenemos unos volcanes de galletas rellenos de diferentes sabores, como de cookies and cream, Nutella, chocolate, Milky Way, sí, son esos. Y tienen una cápsula de chocolate que se le puede derretir con salsa de la casa y queda, es una mezcla exquisita. ¿Qué es esta? Sí, esa es la cápsula de chocolate. ¿Y qué más tenemos entonces por acá para que todos nuestros televidentes se sigan antojando? También manejamos los productos que son para las empresas, lo pueden mandar personalizado y también tenemos un plus que es el código escaneable. Háblanos de eso que también lo vi en tus redes sociales. Sí, este código escaneable, los televidentes o las personas que deseen adquirir el producto lo pueden diseñar o personalizar a su medida y mandárselos a las personas que quieran con un video o una canción. Exacto, esto y me parece muy interesante que una joven y nos encanta que aquí lleguen de verdad jóvenes a inspirarnos a nosotros y a ustedes que están conectados con Misión Posible, porque entonces uno si quiere de pronto a la pareja le puede mandar un regalo de estos y fuera de eso ustedes se encargan también de un mensaje lleno de experiencias y fotos, por ejemplo, de la pareja. Sí, y mandarle detalladamente lo diseñamos el cliente y dulce y galeta para que pueda ser súper normalmente personalizado y con cualquier dispositivo móvil lo puede escanear y ahí mismo le aparece el video. Perfecto, ¿de dónde el nombre galeta? Sí, dulce y galeta, dulce por todos los dulces y sabores que ves en esta mesa y que pueden diseñar y galeta proviene del nombre catalán, que significa galleta y al juntar estos dos queda un sonido que llama mucho la atención a las personas, entonces hacen que se recuerde. Sonoro, es sonoro, eso también fue muy estratégico de parte tuya Manuela, bueno ya se nos está acabando el tiempo pero queremos que le recuerdes a todos los televidentes de Misión Posible, dónde los pueden encontrar, cómo los pueden contactar y con qué tiempo deben hacer el pedido. Claro que sí, nos pueden encontrar en Instagram como arroba dulce y galeta y en Facebook como dulce y galeta, también nos pueden encontrar vía WhatsApp o por llamada al 313-669-6714. Gracias, Manuela, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Luisa. Pero ya todos ustedes conectaditos con estos dulces y con estas galetas para que se antojen y recuerden, si ustedes quieren hacer parte también de Misión Posible, pues nos pueden escribir a misiónposible arroba telemedellín.tv. Recuerden que no deben de tener más de cinco empleados, que deben de ser empresas pequeñas para que nosotros acá los apoyemos, nos apoyemos juntos porque también Misión Posible tiene como objetivo apoyar lo local, para que compremos lo local y lo colombiano. Así que la oportunidad está aquí, escríbanos, misiónposible arroba telemedellín.tv. Nosotros nos vamos a unos mensajes institucionales, pero ya regresamos con más de Misión Posible. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos con Misión Posible y ya les tengo por aquí a nuestra segunda emprendedora con un emprendimiento que me encanta porque a quién no le gusta el aguacate es más. Yo no entiendo cuando de verdad alguien dice a mí no me gusta el aguacate. Y por aquí tenemos entonces a María Elena García, que es creadora de Mayocate. ¿Cómo así que Mayocate? María Elena, ¿cómo nace este emprendimiento? Cuéntanos a nosotros, inspíranos con esa historia tan bonita de por qué el amor por el aguacate y por la familia te ayuda a emprender esto. Sí, muy, muy, muchas gracias por la invitación. Mayocate es una mayonesa de aguacate a base de aceite, girasol, aguacate, perejil, ajo y cebolla. La idea nace, me casé hace muchos años y la idea nace debido a que a mis hijas y a mí nos encanta y a mi esposo el aguacate. Sí, estudié cocina y entonces vi como una idea de negocio y cómo generar ingresos desde casa siendo mamá y siendo esposa para generar esos ingresos. ¿Cómo descubres, digamos que esta receta? O sea, estudias cocina y en todo ese aprendizaje llega entonces una salsita por ahí que te gustó y le das tu toque. Es correcto, yo estudié cocina en el Sena, entonces me gusta el aguacate y me gusta también la mayonesa. Y yo dije, bueno, aquí puede haber como una mezcla bastante interesante y así es como sale esta deliciosa mayonesa. Bueno, normalmente vemos es el guacamole y como tú dices, ¿cómo combinar en serio el aguacate con la mayonesa? Ahí ese toque diferenciador porque digamos que ya el nombre nos causa recordación, como diríamos, ¿cierto? Pero esto no comenzó así, esto así tan bonito ya como lo tienes, no. ¿Cómo fue ese proceso entonces cuando le pones ese toque y es que quiero que no sea el guacamole normal, sino que quiero ese toque la mayonesa porque también te gusta? ¿Cómo empiezas entonces a trabajar también en compañía de tu esposo y tu familia este emprendimiento tan bonito? Es un recorrido bastante grande, ya llevamos cinco años, hace dos años nos legalizamos o nos constituimos como empresa. Ya nos pueden encontrar pues como en los mercados saludables, algunos fruers, algunos supermercados de barrio. Entonces, empezando porque la etiqueta era una feísima que yo había hecho cuando estudié, que ni sabía. Y esta es una nueva pues ya diseñada pensando en el cliente, es artesanal, es libre de grasas trans, ideal pues como para acompañar todo tipo de comidas. La persona que se cuida, la que no se cuida, cualquier persona puede comerla. María Elena, este espacio también es para inspirar a otros emprendedores que apenas están iniciando y que de pronto están llenos de miedos y escuchan esa vocecita que siempre dicen de pronto no sirves para esto o quién me lo va a comprar, tanta competencia. Digamos que como tú nos compartías, no comenzaste así, ¿cómo empezaste a venderlo? ¿Cómo te empezaste a mover, a darte a conocer? No es fácil, o sea, para el que va a emprender no es fácil, es un recorrido grande. Hace dos años que nos constituimos como empresa, pues hasta ahora estamos como viendo realmente los frutos, pero empezar por la familia, por los amigos, la aceptación, personas que quizás le digan, no sé, no, pues te van a decir cosas feas y malucas porque no a todo el mundo le va a gustar, pero otros que sí te van a motivar y te van a dar ganas para seguir adelante. Entonces, si la mayoría dice que sí, lo aceptas porque el producto es bueno. Bueno, hablando ya del producto, entonces, ¿cuánto tiempo dura sin refrigerarlo? Por ejemplo, si yo me lo quiero llevar, no sé, voy de viaje y me demoro cuatro o cinco días, ¿no hay problema de que no cuente con una nevera? Es correcto, no hay problema. Cinco días sí a temperatura ambiente, pero el producto debe llevar refrigeración porque tenemos un componente que se oxida muy fácil, que es el aguacate. Y una vez ya en la nevera, ¿cuánto tiempo nos dura? Hasta tres meses puede durar refrigerar sin ningún problema. ¿Cómo combinarlo? ¿Con qué recomiendas para que nosotros nos deleitemos? ¿Con qué no? Pero a ver, ensaladas, sándwiches derretidos, quesadillas, tacos, empanadas, papitas, patacones, arepas rellenas. Con papas cocidas. Papas cocinadas. ¿Con papitas fritas también? Delicioso. Bueno, son muchas ideas. Yo sí quiero que nos cuentes también cómo la familia se integra en este emprendimiento, cómo es el trabajo en familia, porque emprender fuera de que no es fácil, también necesitamos de un equipo comprometido. Y inclusive aquí lo hemos compartido, cambian los hábitos. A veces piensan las personas que emprender es porque ya voy a tener mi tiempo libre y me voy a dedicar de pronto a otras cosas, pero a veces se requiere inclusive más dedicación cuando emprendemos. Sí, por supuesto, y más cuando hay niños en casa, atender la familia, que estar pendiente de ventas, estar pendiente de producción, no es fácil, pero creo que todo sacrificio tiene sus frutos. Y en algún momento ya voy a estar yo más tranquila, disfrutando de mi familia y de mis hijas, pero viendo ya como el resultado de tanto esfuerzo que se ha hecho hasta ahora y lo que falta. Entonces las personas que quieran comprar lo encuentran a través de las redes sociales y de pronto en dónde más, de pronto en los mercados saludables. Mercados saludables, casi en todos ya estamos. También nos pueden llamar al 310-835-7995, lo llevamos a domicilio, en algunos flúes de barro y supermercados también. Entonces se pueden comunicar con nosotros y o lo hacemos llegar o lo guiamos a dónde lo puede comprar. ¿Cómo están haciendo ese marketing de pronto en redes sociales? ¿Buscaron asesoría o también empezaron, digamos, a aprender también desde cero y a mirar qué les funcionaba? Busqué asesoría porque yo no sé absolutamente nada de esto. Apenas estoy aprendiendo, yo soy como muy a la antigua, entonces me está tocando como adaptarme a todo esto tan nuevo que es la tecnología. Entonces sí, buscamos asesoría definitivamente. Bueno, tenemos entonces dos productos, el primero que es solamente mayonesa y aguacate, pero tenemos también uno por aquí que a las personas amantes del picante, pues esta es una buena opción, ¿cierto? Sí, es delicioso, a mí me encanta. ¿Es fuerte, es suave? ¿Cómo describes? No, es suave, o sea, usted lo disfruta en el paladar y lo siente ya cuando va como bajando por acá, pero rico, o sea, es un picante rico, un picoso rico. ¿De pronto también en el desayuno se puede combinar con algo? En el desayuno, pues si vas a hacer una arepita con carne desmechada de pronto, un pollito desmechado, sí, delicioso. Bueno, ahí los antojamos a todos ustedes para que sigan este emprendimiento, compren y ¿por qué no tú para que les hagas una invitación y se enamoren de mayocate? Bueno, los invito para que compren mayocate, que prueben algo diferente, algo innovador, delicioso, saludable, libre de grasas trans, sin azúcar. Los invito para que lo prueben y se lo llevamos hasta la casa. Bueno, gracias a ti por acompañarnos y nosotros seguimos por acá conociendo otros emprendimientos que traen bienestar, bienestar no solamente a la casa, al hogar, bienestar no solamente a Laura, a las personas que creemos de pronto en esa energía bonita que hay que ponerle a todo, a todo, absolutamente todo. Y sobre todo yo creo que nos dimos cuenta en este tiempo que hemos estado encerrados de la importancia de cada detalle que tenemos de esos elementos en casa. Y hoy tenemos un emprendimiento que me encanta y nos está acompañando Sandra Viviana Benítez. Bienvenida a Misión Posible, Luisa. Mucho gusto. Y ella es de Legacy Arte y Bienestar. Yo estoy viendo por acá cosas muy bonitas. Cuéntanos de qué se trata tu emprendimiento. Bueno, Luisa, buenos días. Lo primero es contarles que gracias por la invitación al canal, a ti, por atenderme. Legacy nace ahora a raíz de la pandemia. Con todo este cuento pues de que nos tuvimos que reinventar, empecé a buscar como cosas. Legacy significa legado, es en latín. Y ese legado es el legado de mi padre. Legacy es un homenaje a mi padre. Cuéntanos esa historia. Bueno, mi padre es maestro de obra. Sí. Gracias a Dios todavía lo tengo vivo. Entonces yo crecí viéndolo trabajar con cemento. Entonces era su diario vivir y con eso nos sacó adelante a todos. Sacó cuatro hijos adelante y a toda la familia. Entonces ahora a raíz de todo este tema de la pandemia que nos tocó reinventarnos, empecé como a hacer ensayitos y hacer cositas. Y yo, bueno, vamos a mirar a ver qué nos sale. Entonces lo tuve en cuenta y yo, padre, necesito que me expliques y me ayudes. Tengo como unas ideas, pero necesito concretarlas. Entonces me transmitió todo su conocimiento, todas sus cositas y empecé a hacer ensayos. Cogí un poquito de cemento en la casa, empecé a trabajar y bueno, eso hace dos meses. Y aquí vamos. Pues los tiempos difíciles siempre nos inspiran. Totalmente. Y nos sacan de pronto de esa zona de confort y nos retan a que de pronto a veces estamos dormidos y no sabemos el potencial que tenemos. Porque es que aquí se ve potencial. A ver, es que es un producto que tiene muchos detalles. Hablemos de los detalles que tiene, por ejemplo. Bueno, yo todos estos productos son totalmente a mano. Yo cada producto lo elaboro. Casi que nunca queda uno igual al otro, porque como es un trabajo tan artesanal, siempre hay uno que queda como distintico. Así salgan los mismos colores, pero siempre van a quedar distintos. Las velas. Es un producto que en estos momentos a la gente le encanta, porque aparte de que iluminan, transmiten una cantidad de cosas súper bonitas. Y con este tema de la pandemia, entonces, ¿qué decía uno? Bueno, que la gente pueda regalar cosas bonitas, creativas y novedosas que también transmitan esas emociones con estos productos. Es un trabajo que lleva dedicación, esmero. Jugamos mucho con esto porque es para sacar todos estos colores y todas estas cositas hay que jugar con texturas. Es que, bueno, acá se las voy a dejar para que logren percibir que tienen texturas. Además, están decoradas en la parte de arriba. Yo sí quisiera que nos hablaras un poquito de qué está hecha la vela y si de pronto también encuentran todos los televidentes aromas. Sí, claro. ¿Todas tienen aromas? Sí, son hechas a base de cera vegetal. Es una cera que no contamina el medio ambiente. Todas tienen aroma. Manejamos distintos aromas, unos aromas súper suaves, súper ricos, otros más fuertecitos, dependiendo del gusto de cada persona. Vienen decoradas con flores. Las flores son naturales. Son flores que se ponen a secar y ya después de que están sequitas las ponemos a... Me encanta la bebida. Exacto. Empacamos en productos, estamos muy comprometidos con el medio ambiente como tal. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de que sean productos así, de que tú termines la vela y si quieres volverla a una planta, el envase lo puedas volver a una planta, lo puedas utilizar para una planta. O si quieres hacer refil de nuevo, quieres volverlo. Exacto, eso te iba a preguntar. De pronto se me acaba y estoy feliz con el producto. De verdad, me da bienestar, como bien lo dice tu marca. Ajá, perfecto. Los vuelvo a contactar y les digo, quiero nuevamente y quiero ensayar de pronto este otro olor. Recomiendan de pronto, tienen la conexión de que este olor es para tranquilidad. Cuéntanos un poquito de eso. Hay olores, nosotros manejamos una gama de fragancias en el tema de las velas, porque hay gente que le dice a uno, yo necesito como para hacer yoga. Entonces, hay un olor, por ejemplo, hojas de otoño. Es un olor que te transporta, eso es algo fantástico. No, yo lo quiero como para que me aromatice más la habitación o para ponerla en el baño. Entonces, hay canela, hay lavanda vainilla, hay verbena, coco, coco lima, una variedad de aromas. Entonces, dependiendo de para qué lo quieras, se le puede aplicar la fragancia. Me encanta porque ahorita conocemos muchas marcas, pero realmente las que están comprometidas con experiencias, ofrecerle experiencias a las personas que se conectan con estas marcas, no son muchas. Entonces, la invitación también es mirar estas marcas tan bonitas, tan empoderadas, que miren que todos los detalles cuentan. Cuéntame un poquito de todo esto. O sea, es que solamente tener aquí el yute, la cajita, los fósforos también para encender las velas. Exacto. ¿Cómo fue pensado todo esto? A ver, todo va como... Yo decoro cada cajita. Para vivir una experiencia. Exacto. Y quiero que cada cajita vaya como decorada distinta, que cada producto transmita, cada empaque transmita también lo que quiere la persona, que le lleven a esa persona cuando le regala. Entonces, a una les pongo un moñito, a otra les hago un moñito así en yute, otra les pongo... Me encantan las flores como tal y el eucalipto, todo ese tipo de cositas. Y los fósforos me gusta mucho que los lleve siempre encima como decoración, porque le da ese toque elegante, ese toque bonito que lleva el producto. Yo sé que muchos están ahí conectados, antojados. ¿Cómo los encontramos? ¿Con cuánto tiempo hay que pedir el producto? Cuéntanos un poquito de esto ya para ir finalizando. Como son productos que son tan artesanales, cada envase de estos se demora aproximadamente cuatro días en estar listo. Mientras se procesa, mientras se seca, mientras se fragua, mientras se impermeabiliza, necesita ese tiempo. Más o menos con unos cuatro o cinco días de anticipación, si quieren algo muy personalizado, ves que lo quiero en este color, lo quiero así y la planta la quiero así y la quiero como la quieran, como me la pidan. Que estas plantas, por ejemplo, mira, estos vienen en terrazo, que es este material, que es así como en granito. Recordemos las redes sociales para que se conecten con este emprendimiento tan bonito y para que ya les empiecen a escribir y a pedir, porque la idea de Misión Posible también es que apoyemos lo local, que compremos colombiano. Y el celular es 301-748-1397. Ahí me encuentran, estamos para servirle lo que necesiten. Son productos hechos con todo el amor y con toda la dedicación. Sí, de pronto, yo que soy amante de las plantas y de las materas, quiero de pronto una más grande. Acá vemos tamaños pequeños, que también es perfecto para los espacios del hogar, pero si de pronto quiero una más grande, también la podemos pedir. Le hacemos los pedidos personalizados como los quieran. Como los quieran, que es que yo la quiero grande. En cuanto a color y forma. El color, forma, exacto. Desde que esté a nuestro alcance, estamos para eso, para complacerlos en lo que quieran. Maravilloso, y así estamos nosotros también de lunes a viernes aquí en Misión Posible compartiendo con ustedes no solamente emprendimientos ya hechos realidad, a nuestros tres emprendedores de hoy. Agradecerles por compartirnos esos sueños hechos realidad, esas historias de vida, porque todas las marcas tienen una historia detrás de ellas. Recuerden que nos conectamos de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana. Gracias por conectarse en Misión Posible. Chao. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.